A mi me gusta bailar norteñas con sax, con las mezclas más chingonas del DJ Fuego Con las mezclas más chingonas del DJ Fuego Se tenga gotada de caminar, descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada ve la soledad, hiriéndote, muchachita De ojos tristes, dime lo que haces lejos de tu hogar Con mi, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar, no entenderé Muchachita De ojos tristes Deshállate en mis brazos, calme en mí todas tus penas Y es que salga la tristeza que hay en ti Bajo un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe en mí, muchachita Sobre tu sembrante nace una sonrisa Tus ojos brillan, muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola, muchachita De ojos tristes Háblame de tu pasado Y lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga, junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de oír Muchachita 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 Gracias por ver el video